muy buenas chicos y chicas aquí noticias pv estamos aquí en el servidor de pruebas con las nuevas skins alistar es como primera skin como support bueno es las skins skt costarán 750 rp no tendrán no costará de efecto estarán más iconas o sea serán muy básicas y bueno vamos a empezar sin rápidamente sin charlar mucho más pasamos rápidamente a ver las animaciones ya que no tiene mucho pero vamos a enseñarla vistas animaciones más pasamos directamente a las habilidades pasamos empezamos con la pasiva y veis el daño de la pasiva hemos visto también la q la w el empujón vamos a curarnos la cura ahí veis las habilidades este hemos visto en general las tres habilidades y vamos a ver rápidamente el ultimate el combo y bueno el ultimate ahí veis el ultimate muy básico nada la skin y bueno que nos quedaría a ver vamos a ver el la animación de muerte y ahí tenemos la animación de muerte de alistar bueno chicos esta es la segunda skin la continuación de alistar que hemos visto anteriormente bueno está aquí como vaya reneton skt está bastante chula pero bueno no quiero entretener más es muy simple costará 750 rp y dicho esto vamos a ver las animaciones rápidamente control 3 y control 4 vamos a pasar rápidamente con las habilidades de básico el ataque básico como veis la q simple vamos a pasar a la W vamos a pasar a la W nos queda a ver la W y bueno el ultimate vamos a lanzarlo y veis básicamente es muy simplona pero cambia el aspecto de nuestro amigo redneston y bueno que nos quedaría a ver de esta skin el vuelta base y bueno que nos quedaría a ver vamos a ver el vuelta base rápidamente muy simplón como veis pero bueno cambia el aspecto ahí veis y bueno vamos a pasar rápidamente a la animación de muerte de redneston y bueno veremos la animación de muerte la animación de muerte ahí veis la animación de muerte bueno chicos toda pregunta comentadlo a ver que os parece esta skin de SKT de redneston 750 rp o recuerdos y bueno vamos a ir pasando a la siguiente skin que creo que será la siguiente race chicos ya estamos aquí con la siguiente skin tenemos a race SKT y bueno como veis es otra skin simplona pero bueno a simple vista con el traje la copa está bastante guay 750 rp costará y bueno vamos a ir rápidamente a ver sus cositas ya que no tiene mucho control 1 ahí con el ordenador control 2 control 3 el tipo el típico baile de race y control 4 ahí veis su diseño bueno vamos a pasar rápidamente a sus habilidades empezamos con el ataque básico es muy simple vamos a ver la Q ahí veis la marca de la sub pasiva vamos a ir cargandola y vamos ahora con el combo ahí tenéis la bola y tenéis vamos a combinar todo no vamos a matar pues si hemos visto en general el combo completo que nos queda por ver de este skin el vuelta base no se menea skin sencilla por último la animación de muerte y bueno chicos la animación de muerte ahí tenéis la animación de muerte sencilla y bueno si os ha gustado como digo en lo anterior como si os ha gustado la lista comentadlo la segunda skin que vimos si no recuerdo mal no me acuerdo la tercera skin ha sido race y bueno comentar que os parece la skin comentadlo en la caja de comentarios y yo respondo así encaramos un debate etc etc la siguiente skin que vamos a ver vamos a pasar a Sivir skt bueno pasamos aquí tenemos la siguiente skin de skt tenemos a Sivir y bueno como todo además son muy simples vamos a ir rápidamente costará eso si 750 race point y bueno dicho eso vamos a ir rápidamente a sus animaciones tiene el aspecto de la skin está bastante guapa y yo creo que merecería la pena de comprarla por tan solo por el boomerang y por la vestimenta control 3 y control 4 bueno vamos a ver el ataque básico ahí veis el ataque básico la Q con el boomerang vamos ahí abajo hacia abajo para lanzar la W activamos ahí veis el rebote ahí tenéis el escudo y el ultimate ahí tenéis el ultimate la velocidad extra que nos quedaría ver de este skin el vuelta base ahí tenéis el vuelta base y por último la animación de muerte aunque no tenga y os lo quiero enseñar ya que me habéis dicho mucho aunque no tenga animación de muerte enseñarosla bueno yo la enseño no me cuesta mucho bueno ahí vemos la animación de muerte ahí vemos la animación de muerte y bueno como he dicho en todas las demás comentar que os parece la skin si os parece fea es fea bueno todo lo podéis comentar en los comentarios bueno vamos a pasar a la siguiente skin que creo que nos queda si no recuerdo mal el lice y bueno y ya con el lice finalizamos yo creo las 5 skins skt y bueno pasamos a la siguiente y bueno chicos esta es la última skin que tenemos tenemos el lice skt y bueno vamos a empezar rápidamente por sus animaciones como las demás costará ser 350 y bueno mola bastante el aspecto de la araña y bueno vamos a verla rápidamente vamos a cambiar araña ahí veis la araña a ver sus animaciones también rápidamente me mola bastante el diseño como he dicho vamos a ver las habilidades de la skin es el ataque básico es muy simple como la skin básica la araña ahí tenéis la araña el diseño cambia el diseño como habéis visto bueno el cucú vamos a ver el cucú así ahí tenéis el diseño ahora lo volveré a lanzar bueno vamos a cambiar las arañas el ataque básico el muerdisco vamos a ver la W de la velocidad de ataque cuando pega las arañas también el sarto ahí tenéis el combete con el cucú ya hemos visto el cucú ahí están los festillos que tiene de la velocidad de ataque que es de la W y bueno hemos visto en general ya casi todas las habilidades muy simplonas solamente cambia como he dicho el aspecto bueno vamos a ver el vuelta a base vamos a cambiar el vuelta a base de la araña y bueno y bueno después de esto veríamos la animación de muerte de de nuestra amiga Elise vamos a verla vamos a ver la animación de muerte de Elise ahí tenemos la animación de muerte de Elise de la araña es igual se va a caer es muy simple como he dicho bueno ya hemos visto las 5 skins de SKT las del nuevo ciclo y bueno comentad en los comentarios que os parece cada una de ellas y bueno espero haber gustado un like para el vídeo comentad que os parece cada skin suscribiros al canal de NoticiasPB para estar trabajando en las novedades de LeaffulLegend seguidme en twitter para seguir las novedades y nada más hasta el próximo chao